Y un día yo me encuentro, y a ese amigo, a las 20.15 en la estación de tren del ferrocarril San Mienta. Ojos verdes grandotes, llenos de ilusión, y cuatro años después, porque íbamos rumbo al INEF de San Fernando, a estudiar Educación Física. Cuatro años después, vuelve con su título de Profesor Nacional de Educación Física. ¿Y qué encontró? Puertas abiertas, brazos abiertos de este querido CES 40. Primero de la mano de Olga, y después de la mano de Bucci. ¿Qué fue lo que pasó? No teníamos techo, nos dejaron crecer, nos dejaron volar. Pablo se desarrolló como profe de Educación Física y Infantil primero. Después dio gimnasia deportiva, hasta que encontraba, y encontró él, los aprendizajes en vida naturales. Y ahí nos llenó a todos de que es de alegría. Si vemos esa foto, Pablo era alegría, Pablo era pasión, Pablo era una cosa que desbordaba todo. Y los que compartimos esos momentos con él en vida de naturaleza, hoy estamos agradecidos porque nos enseñó a disfrutar caminar por un bosque, a interpretar el ruido de una cascada, a llegar a una cumbre, Bucci, Pate y todos los alumnos. A disfrutar de la vida de naturaleza, a amar, a quererla, y a disfrutar las cosas bien simples, como era él, simple. Por eso, los niños, jóvenes y adultos que pasen por este gimnasio, que aprenderán, se apropiarán del juego, del movimiento, del deporte, con estos excelentes profesores, que tiene el CEF que tuvo, que tiene, que tendrá el 140, va a ser la mejor forma, que lo vamos a homenajear. Gracias, amigo, gracias, profesor Pablo Unienza, merecido. Y por suerte, el Atlético está afuera, porque el Chico del Cielo lo va a acompañar, pero lo va a terminar. Gracias.